La campaña se denominó Un Galón es un Galón. Están pretende garantizar al usuario de combustible que el pago que realiza sobre gasolina o ACPM sea el exacto respecto de la cantidad que se le suministra. El procedimiento que nosotros utilizamos va acompañado de un instrumento, como lo podemos apreciar allá, que es un recipiente volumétrico de cinco galones con el cual tomamos la lectura de las mangueras de cada surtidor. En el marco de esta campaña, en cada verificación que se haga, si las mangueras están dentro de los rangos permitidos, vamos a dejar un sello de color amarillo para que los consumidores puedan notar que las estaciones de servicio que tengan estos sellos están suministrando medidas conformes. En el evento en que encontremos, tras la verificación, mangueras que se encuentren por fuera de los errores máximos permitidos, impondremos un color de sello rojo para que el público conozca que la estación de servicio está presentando medidas que no son las adecuadas. Las estaciones de servicio que no cumplan con los estándares que la superintendencia exige deberán someterse a procesos administrativos, además de sanciones económicas que dependerán del tipo de falta que se encuentre en el surtidor. Además, puede darse el cierre del mismo hasta su ajuste exacto. La superintendencia a lo largo de estos años ha venido adelantando visitas y ha encontrado que muchas estaciones de servicio no están cumpliendo con estos parámetros permitidos y se han adelantado ya sanciones en el territorio nacional por el orden de los 12.000 millones de pesos. Los controles continuarán y serán permanentes en las más de 5.000 estaciones registradas a nivel nacional, acciones que han permitido sancionar hasta la fecha a 369 de ellas.